Ocuda San Miguel está en la Ciudad de México con su exposición Metamorfosis. Una colorida experiencia inmersiva altamente instagrameable. Puedes visitarla del 1 de febrero al 11 de marzo en el Fronton, México. La entrada cuesta 250 pesos. Pero los miércoles y los jueves hay 3x2. Los niños menores de 12 años no pagan. Adultos mayores y discapacitados tienen 40% de descuento. Visítala de las 11 de la mañana a las 20 horas.